Cuando me informa Pablo del Amparo a este señor, ayer mismo le hablé, yo eso no, puede quedarse oculto. Esto no es un trámite burocrático más. Esto es una afrenta a la justicia, a el movimiento que busca acabar con la corrupción y con la impunidad. Y estas batallas las vamos a seguir dando todos los días, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad. De sus gobernantes. Y eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la violencia, de los males que padecemos. Por eso, no hay tregua en el combate a la corrupción, en el combate a la impunidad. La transformación es enfrentar la decadencia con un cambio verdadero.